Bueno, Noa, ¿entonces quieres que demos un paseíto ahora? ¿Te apetece o qué? Genial, pues venga, vamos a dar una vueltecita por aquí por Platanovilla ¿A dónde vamos? Que la verdad es que me gusta estirar las piernas Pues no lo sé, ¿dónde quieres que vayamos, Noa? Podemos ir un segundo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Que nos está mirando! ¡No, no, no! ¡Noa, no! ¡Qué mal rollo! Sé lo que es, Noa, sé lo que es, venga, acércate, acércate ¿Sí lo sabes? Sí que lo sé, el otro día vino, apareció ese Stinky Joel de Gartenos, Bambam ¡Madre mía, se está, está yendo como... ¡Uy, no, se está mirando! Huele muy mal, escúchame, métete, métete, métete en casa, corre, métete en casa rápidamente Cierra las puertas y vamos a ponernos al rato de like Todo el mundo tiene que reventar el botón de like, tiene que suscribirse al canal, comentar la palabra Stinky Joel Para que vayamos a buscar a Stinky Joel aquí en la ciudad de Platanovilla en Minecraft, bien Todo el mundo ahora mismo ha reventado el botón de like ¿Pero es que me da mucho miedo? Sí, Noa, normal que te dé mucho miedo, es que tú no sabes lo que es, tú no lo has visto, ¿verdad? No, y tiene una pinta muy rara Me aportan mucho miedo, Noa, pues para todo el mundo que no sepa lo que es, ese Stinky Joel es un monstruo nuevo de Gartenos, Bambam Del Capture 3 o del, ya no lo sé, si del 3, del 4 o de qué Pero Noa, es el último que ha salido, es uno de los últimos que han salido y me da muchísimo miedo Pero oye, ahora que lo pienso, Noa, se había ido como para casa de Pancry Cierra la puerta y tenemos que ir a ver si está bien, Noa, tenemos que ir a ver si está bien Pancry, corre, 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 Pancry, amigo, dime que está bien, corre, Noa, corre Llámalo, 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 llame el timbre, Pancry, Pancry, amigo Madre mía Pancry Lo estoy escuchando, hombre, menos mal, Pancry, menos mal, corre, déjanos entrar, déjanos entrar Lo has visto por aquí, estaba por aquí, como por fuera A ver, un segundo, que mire por aquí ¿Qué pasó? ¿Te ve algo por ahí? No, no hay nada, no hay nada, no, está todo bien A ver, por aquí, tampoco, tampoco Madre mía, Pancry, no sé, no has visto ningún monstruo de color verde así grande que echaba muchísima peste No lo has visto por aquí, Pancry, amigo mío No, Mago, el único monstruo que estoy viendo eres tú, tío ¿Cómo puedes hacer que me levante de la siesta, bro? ¿Cómo que yo? Pero estabas echándote una siestecita ahí en el salón, amigo Vaya, eh A ver, perdónanos, es que hemos visto, hemos visto un monstruo y como estaba como cerca de tu casa Pensamos que iba a ir a por ti, amigo, a hacer algún tipo de daño Pues un monstruo, ¿te acuerdas Stinky, Stinky Joel? ¿te acuerdas el otro día, Pancry, que vino aquí y todo eso? Ah, Stinky, pero si se lo echamos, Stinky, ya, deja de inventar, loco Que no, que no inventa, yo también lo vi Venga, sí, claro, venga, sí, muy buena broma, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Para YouTube? ¿No? ¿Troleíta? Que no, que no, que no es una broma, Pancry, pero bueno, oye Venga, mira, ¿sabes qué? Me voy a editar el vídeo, ¿vale? Porque tengo que alimentar muchas bocas Es verdad, chicos, que Pancry también tiene canal, igual que Noah, lo tenéis abajo en la descripción por si no los conocéis, chicos Echadle un ojo a su contenido Pues nada, Pancry, ya te dejamos, eh, siento haberte molestado, pero es que me he preocupado mucho Bueno, escúchame, si necesitas algo, llámame, ¿vale? Sí, nos está echando, la verdad Un besito ahí en la mejilla, ma, 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 venga, hasta luego, chicos ¿Qué le pasa? No lo sé, Noah, pero míralo, por ahí se va, está subiendo las escaleras, se va, creo que por arriba para editar, Noah Pues nada, vamos a casa, vamos a casa, vamos a dejarlo, porque no se lo cree, pero tú lo has visto igual que yo, ¿verdad? Se ha ido como para allá Yo lo vi Escúchame, a lo mejor se ha pirado, a lo mejor se ha ido de la ciudad, no pasa nada, Noah No, yo no me fío, ¿eh? Como que tú no te fías, Noah, pero muchacha, que no pasa nada, quédate aquí conmigo y vamos a seguir haciendo cosas, ¿no? ¿O qué? No, me voy, me voy a mi casa, es que tengo mucho miedo Bueno, vale, lo entiendo perfectamente, Noah, pues escúchame, cuídate, eh, lleva mucho cuidado, aunque bueno, se ha ido para allá, no creo que te pase nada Voy a cerrar todas las puertas y todo, es que tengo miedo Perfecto, perfecto, cierra absolutamente todo Al final me voy a hacer un búnker, acuérdate, eh Sí, sí, totalmente, bueno, Noah, por nada, nos vemos, eh Hasta luego Vale, vale, si lo veo te llamo, Noah, no te preocupes Bueno, por nada, chicos, ya me he quedado solo, lo que no sé, chicos, me da muchísimo miedo O sea, vosotros lo habéis visto, ¿no? No lo sé, pero bueno, voy a ir a avisar a Masi a ver si lo ha visto, porque a lo mejor, capaz, Masi lo ha visto, eh No lo sé, chicos, vamos a ir a casa de Masi, vamos a llamarlo, porque seguramente Masi me puede ayudar, me puede echar una mano a buscar a ese bicho Porque, claro, a Noah le da mucho miedo, así que nada, vamos a llamarlo, a ver si estuviera en casa Masi, amigo, Masi, Masi Oye, a lo mejor le ha pasado algo, chicos, voy a subir por aquí Vamos a ver, por aquí, subimos y ¿Qué es eso? No, 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 eso es sangre No, no, Masi, Masi, chicos, Masi, Masi, Masi ha muerto ¿Esta es la cabeza o es algún tipo de broma? Porque capaz, conociendo a Masi, no, 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 chicos, creo que es la cabeza de Masi Y creo que esto, chicos, creo que ha estado por aquí hace poco El, el bicho este, Stinky Joel, voy a mirar por las ventanas alrededor de la casa de Masi a ver Chicos, miradlo, se está yendo por ahí, se está yendo, se está yendo, como otra vez, está, está yéndose para la comisaría Madre mía, tengo que ir a avisar al policía, chicos, tengo que ir a avisar al policía y le voy a llevar como prueba Voy a llevarle la cabeza de Masi porque ya estoy viendo Os dejo por aquí basura y rastros en la puerta de Masi, vale, vale, voy a tirar esta basura, no, no, no me voy a acercar Ah, que asco, he pisado todo el rastro, vale, voy a ir a avisar al policía porque a lo mejor se ha ido como para la comisaría Y no sé, chicos, tengo que ir a avisar al policía como sea, como sea Policía, por favor, vale, está ahí, está ahí el policía, perfecto, perfecto, voy a llevarle la cabeza de Masi Y bueno, lo que yo no sé, chicos, iba a pensar que, no, no hay tiempo que perder, chicos, voy a llamar Y voy a decirse, policía, policía, eh, tengo una urgencia, una urgencia ¿Qué sucede que tiene ahí en la mano? Eh, en la mano, mira, mira los que tengo, policía, mira, mira, píllalo usted mismo Válgame Dios, este, este, el señor alcalde, ¿ahora cómo voy a recibir los dineros? ¿Cómo que va a recibir los dineros? El alcalde, el alcalde ha muerto, señor policía, como acaba de ver, ha muerto Masi, Masi ya no está entre nosotros, se lo ha cargado un bicho Espérese, voy a hacer la autopsia, espérese ¿Cómo que va a hacer la autopsia? Pero, pero policía, ¿qué está haciendo policía? ¿Qué va? ¿Dónde va? ¿Cómo que va? Quiero acompañarme a hacer la autopsia Eh, sí, sí, claro, claro, lo acompaño, policía, pero que autopsia, si ya le puedo decir yo la causa de la muerte Vale, vale, le acompaño, le acompaño, policía, vamos a ver la autopsia, a ver, a ver qué me dice que tiene por aquí Oye, policía, la verdad es que yo por aquí arriba nunca había entrado, nunca había visto la comisaría por aquí arriba Espérese, voy a colocar esto aquí Vale, vamos a ver, vamos a ver A ver Sí, según ven mis ojos, efectivamente, solamente tiene la cabeza Eh, por lo que no está el cuerpo Así que ha sido devorado ¿Cómo? ¿Ha sido devorado? Sí, eso parece, y la cabeza se ve que no le gusta Pero, señor policía, ha sido obra de Stinky Joel Es un monstruo nuevo de Gartero, vamos a ver un segundo que lo estoy mirando por aquí por los alrededores Vale, no se ve Escúcheme, policía, tenemos que ir a avisar a todo el mundo Por favor, acompáñeme Y usted ha visto que esa es la cabeza del alcalde, de verdad, ha visto que se ha muerto Entonces, tenemos que ir a avisar a Pancry, porque Pancry no nos ha creído Y el pobrecito está en peligro, porque a lo mejor es el siguiente Vamos a su casa, por favor, señor policía Claro que sí Vale, luego me explica brevemente cómo es ese Stinky Joel Vale, vale, luego, luego se lo explico Vale, perfecto, perfecto, señor policía Sí, luego lo podemos buscar por internet Le enseño alguna foto o algo Y podemos imprimirlo y poner carteles de se busca por toda la ciudad Abra la puerta, por favor, señor policía Pero, señor policía, hay que tocar el timbre Para ver si está disponible Pero tocar el timbre, señor policía, que no hay tiempo que perder Que tenemos que llamar, corre, corre, que a lo mejor están a puro ¡Pancry! Oye, no está aquí Vale, vale, gracias, policía Vamos para arriba, que es que estaba editando Vídeos, a lo mejor no nos escucha, porque tiene los cascos puestos Y entonces, pues, no lo sé Oye, Pancry, estás por ahí ¡Cierre, cierre, cierre, policía! Ese era, a lo mejor es... ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Pancry! ¡No! ¡Se ha cargado Pancry también! ¡Ay, madre mía! Está todo lleno de sangre, señor policía Lo ha visto y ha salido de aquí, de la habitación Lo ha visto, ¿verdad? Lo ha visto todo Era Stinky Joel, estaba como por aquí ¿Qué está sucediendo aquí en la ciudad? De verdad, la ciudad está maldita ¿Qué está pasando? Está por ahí, está por ahí, señor policía ¡Madre mía, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Maldito! ¡Eh, eh! ¡Alto, deténgase! Tenemos que ir a por él, corre, corre, corre Vamos a por él, vamos a por él Tenemos que encontrarlo y acabar con él como sea, señor policía Vamos, vamos, rápidamente, rápidamente Corre, estaba por aquí hace un segundo Vamos, vamos ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Ha desaparecido? ¿Ya no está por aquí? Ha desaparecido, pero escúcheme atentamente Tenemos que poner carteles de se busca Porque esto es muy, muy, muy grave Lo que está sucediendo aquí En la ciudad de Plátano Villa Tiene usted toda la razón del mundo, señor policía Busque por ahí por el ordenador Imprime un cartel y rápidamente Tenemos que darnos muchísima prisa Porque tenemos que avisar a todo el pueblo ¡Madre mía, señor policía! ¡Noa! ¡Noa está todavía en su casa! ¡Me ha dicho que se iba a ir a su casa! Tenemos que ir a avisarla como sea ¡Toma por aquí! ¿Sabe qué? La data de bases ya estaba registrado Parece ser que eso no es la primera vez que lo hace ¿Qué dices? ¿Ya estaba registrado? Vale, dame los carteles Dame los carteles Vamos a poner a ver cómo es el cartel Un segundo que voy a quitar todos estos carteles que hay por aquí Vamos a ponerlo A ver, un segundo ¡Oh! Se busca vivo o muerto Ese es, ese es, señor policía Míralo Ese es Stink y Joel Madre mía, es que da muchísimo miedo Vale, vale Pues nada, vamos a poner carteles por toda la ciudad Lo que yo no sé Tenemos que ir Vale, policía Tenemos que ir a avisar a Noa Que a lo mejor a Noa le ha pasado algo Vamos a ir poniendo carteles de camino De camino a su casa Corre, corre, corre Eso es, efectivamente Solo espero, solo espero que Noa esté bien Por favor, chicos Vosotros pensáis que Noa está ¡No, no, no, señor policía! ¡Mire, mire, 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 mire! Hay aquí un rastro de basura ¡Oh, no, pero por favor! Madre mía Va a haber que pagar un extra a los basureros No, 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 no ¿Qué está diciendo? Que los basureros van a tener que sacar también la cabeza de Noa ¡No, por favor, por favor! Noa, dime que estás viendo Parece que está la puerta abierta No te decía porque hay basura en el suelo ¡Ay, madre mía! Ah, por la basura del suelo Vale, vale Pues nada Noa, por favor Dime que estás bien A ver, está la puerta abierta Por favor Señor ¡Estoy fuera! ¡Lo acabo de ver! Ahí va Creo que lo he visto por aquí fuera No puede ser La señorita está fallecida Por lo que parece Sí, sí Madre mía, señor policía ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir poniendo carteles de su busca Para avisar a todo el mundo Madre mía Aunque ya no quedan casi habitantes de Plata Novilla ¿Qué puede funcionar contra él? ¡Oh, es verdad, señor policía! Sí, sí, sí La última vez funcionó agua Funcionó agua Tenemos que ir a un río A un lago o algo Pillar agua Llenarnos los mofletes Y echársela en la cara Y eso la última vez funcionó Señor policía Tenemos que probarlo Vamos a seguir poniendo por aquí Unos cuantos carteles más Vale, perfecto Escúcheme También vale el agua de la piscina ¿No? Es verdad Tienes razón El agua de la piscina sirve Vamos, vamos Voy a seguir poniendo por aquí carteles Y vamos Si lo encontramos Tenemos que llenarnos los mofletes con agua Y tenemos que echársela a la cara Al Stinky y Joel este Vale, voy a poner más carteles Mira, está ahí Delante ¡Oh, está ahí, está ahí! Vale, vale Perfecto, perfecto Un segundo, un segundo Agarre el agua Vale 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 Ya tengo agua La boca Señor policía Vamos a echársela Echársela, échársela Echársela, uno No, échárselo Vale, vale, vale Creo que eso funciona ¿Eh? Creo ¿Eh? ¿Se está riendo? ¿Pero por qué se está riendo? Esta vez no va a funcionar ¿Cómo que no va a funcionar? ¿Por qué? ¿Está vez no? Viva la basura ¿Cómo que viva la basura? ¿Cómo que te duchaste? Y ahora soy inmune al agua Ya no me hace algo ¿Qué dices? ¿Pero por qué te has duchado? Ni que quisieras tener una cita Con alguna chica o algo ¿Pero qué estás haciendo Stinky y Joel? ¿Cómo que cómo lo sé? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo que quién me lo ha dicho? ¿Te lo ha dicho Bam Bam? Eh, eh, no No me lo ha dicho Bam Bam La verdad ¿Qué está sucediendo aquí? No lo sé, señor policía Pero detécalo ¿No sabes que quiero tener una cita con Bam Balina? ¿Cómo? ¿Que quieres tener una cita con Bam Balina? Eh, pero Pero señor policía Usted está escuchando Espera, espera No, no, no No puede ser No puede ser Voy a ir a por más agua Seguro que Seguro que no soy un mundo Yo también voy a ir a por más agua Toma agua Para que veas que no funciona No es verdad Que no está funcionando ¿Cómo que tienes hambre? No, no, no ¡Pero policía! Se acaba de cargar al policía, chicos Se acaba de cargar al policía Eh, esto No, Stinky y Joel A ver Eh, todo esto tiene una explicación A ver, mira Tienes esencia de otaku ¿Cómo que no tengo esencia de otaku? Déjame, maldito Me voy a esconder en mi casa Aquí Vale, vale Me tengo que esconder Corre, déjame, déjame, maldito Maldito, me tengo que esconder Vale Aquí me encierro Voy a poner por aquí A ver, ¿puedo poner aquí un cartel? En toda la cara Voy a poner la lavadora Vamos a poner aquí La lavadora aquí en medio Y vamos a poner aquí un cartel Vale Nos tapamos aquí con un cartel Este también lo vamos a quitar Y vamos a poner por aquí otro cartel Para que no pueda entrar aquí en mi casa Perfecto No, tío, mirad ¡Oh! ¿Qué está aquí? ¿Pero cómo has entrado, maldito? No, no, no Corre, corre, corre Cierra Las ventanas se rompen No, no, no Tengo que poner aquí Con los carteles ¿Cómo puedo poner carteles aquí Para que no entre? Entro por las ventanas, chicos Vale, vale, vale Tengo que poner aquí las pesas en medio Para que no pueda entrar Aquí, perfecto, perfecto Se puede poner Se pueden poner las pesas Por favor, dime que las puedo poner No las puedo poner, chicos Tengo que romperla esto A ver, un segundo Vale Vale, vale, chicos Si el cartel este que está flotando No sé lo que hacer con él, la verdad Pero bueno Voy a poner también un poquito aquí Por lo que es la ventanita Vamos a poner Para que no pueda entrar Ahí está, vale Y en toda la ventana Vamos a poner todo esto lleno de carteles Para que no pueda entrar Por la ventana, perfecto Ay, aquí no puedo poner Vale, vale Por aquí también Ponemos aquí unos cuantos carteles Y así yo creo que no puedo entrar Me está llamando ¡Que no te voy a abrir! ¡Que no te voy a abrir! ¡Ja! ¿Qué te piensas? ¿Qué te voy a...? ¿Hola? ¿Hay algo? Un segundo, chicos Estoy escuchando Estoy escuchando No, no ¿Qué está pasando, chicos? Uy, no puedo pasar por el cartel A ver, un segundo Vamos a entrar por aquí ¡Ay! Espera, voy, voy, voy ¿Qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? ¡Eh! ¡Bambalina! ¡Bambalina! Bambalina, vaya Escúchame ¿Has visto al pesado ese? Al Stinky, yo sé que huele un poco mal Es un poco pesado Entonces quiero pues hablar con él ¿Sabes? Estaba por aquí hace un segundo Pero Bambalina es bastante peligroso A lo mejor si nos ve hablando juntos Se muere de los celos Y viene a matarme O sea que hay que llevar mucho cuidado Bambalina, vete, por favor Vete que no quiero que me vea hablando contigo ¿Dónde está? ¿Por eso lo sabías? ¿Por qué me querías robar a mi futura novia? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, no, no, no Esto tiene una explicación Ay, de verdad Stinky Joel es muy pesado ¿Qué? Bambalina, yo me he duchado ¿Cómo? Que me da igual que te duches Que eres feísimo Escúchame, arreglate esa cara lo primero ¿Vale? O sea, de verdad Y... ¡Uff! ¡Pum! Eh, vaya, lo siento Stinky Joel Eh... Ha sido tu culpa ¿Cómo que ha sido mi culpa? No, 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 no Por favor, no ¡Ha sido tu culpa! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No!